Estamos viendo los primeros grandes avances en estas materias, ¿no? Y siempre tiene que haber todavía un operario humano que le dé cierta... que ubique la máquina, a lo mejor que la deche a funcionar. Pero en un tiempo más, con la erupción de la inteligencia artificial y a la medida que las máquinas vayan aprendiendo, van a ir sacando la ecuación al ser humano y lo van a hacer solas, desde un comienzo. Sabrán cuándo tienen que limpiar, dónde tienen que limpiar, a qué hora, y no vamos a necesitar otro ser humano presente ahí. Por lo tanto, la brecha va a ser aún mayor respecto a nuestra especie. Entonces, efectivamente, mira, y lo que viene también, ya están saliendo los autos totalmente automáticas, en el sentido de que sin chofer, son autos inteligentes. Por lo tanto, estos autos inteligentes van a significar, por ejemplo, la cesantía de muchos taxistas y al mismo tiempo de los Uber, de los Cabify y de otras tantas, bueno, aplicaciones, porque uno se va a poder, como lo vemos, ya son reales. Se estacionan solos, tú les pones la indicación de a dónde quieres ir, te manejan solos, son precavidos. Si ocurre, si algo interviene en el pasar, se detienen. Por lo tanto, Eduardo, si todo esto es así, también va a haber cesantía o va a aumentar la cesantía en los taxis o se van a tener que reconvertir, no sé a qué. Un ejemplo concreto. Una de las formas de amortiguar la cesantía en nuestro país, por ejemplo, es Uber. Mucha gente que está haciendo un trabajo formal, o incluso algunas que teniendo un trabajo, necesitan hacer un ingreso extra, se convierten a Uber o a otras aplicaciones. Cuando estos vehículos autónomos sean ya tendencia, el conductor no se va a necesitar. Entonces uno podría pensar, a lo mejor esa persona que hoy es conductor de Uber dispondrá de vehículos para que otros se suban y lo usen, y él recibirá un ingreso. Pero esto va a tener un costo muy alto en términos económicos, por lo tanto no cualquiera va a poder hacer esa transición. Y ahí nuevamente vemos que el ser humano va quedando desplazado, producto de algo que es inevitable, porque no podemos por un proyecto o por una ley impedir que estas cosas ocurran, porque sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Efectivamente. Pero se vienen más cambios, Eduardo. A ver. En todo lo que es la educación. Yo te lo había señalado hace unas semanas atrás, pero bueno, ya existe un robot que se llama el robot Pepper. Y el robot Pepper es un robot que hace clases, así que reemplazará a muchos profesores y será mucho más entretenido quizá. Aquí lo estamos viendo al robot Pepper, que es también japonés, que hace clases, y que tiene, a lo que se apuesta es a ir incorporándole la inteligencia artificial, no solamente para que tenga la biblioteca universal en la cabeza y en el cerebro, sino que también pueda ir razonando, respondiendo correctamente las preguntas de los alumnos. Por lo tanto, ojo con las... Bueno, con estos avances que vienen súper avanzados, porque van a tener una memoria gigantesca, incluso, evidentemente, se espera el razonamiento. Al mismo tiempo, hay un robot que se llama... Es el robot de telepresencia, que son unos dispositivos, aquí lo estamos viendo, donde, por ejemplo, yo puedo estar acá haciendo clases, pero estoy a los... Digamos, este robot está al otro lado del planeta, con mi cara como se ve ahí, por lo tanto, son robots de telepresencia que están, de alguna forma, revolucionando y que ya se están incorporando en muchas partes del mundo, sobre todo el mundo súper avanzado. Si fijan en este robot en particular, es una... Es un potencial a alguna tecnología que ya existe, la de las comunicaciones que permite estar en distintos lugares, en muchos lugares y uno mismo, hace una videoconferencia a través de WhatsApp, o de cualquier otro medio, con algún pariente distante, lo que sea. Lo que hace esto es que, además, otorga movimiento, y eso le permite interactuar de una mejor manera, en esta etapa primitiva, si quieren, con los estudiantes. El movimiento, el desplazarse, el observar, porque distinto es tener una pantalla fija ya a que se pueda mover, se ponga acá y vea lo que estoy haciendo. E incluso cuando uno sabe, por ejemplo, que más o menos solamente el 10% del profesorado chileno son súper competentes y que hay una... La gran mayoría son profesores normales, que bueno, aquí van a tener una alternativa a los dueños de colegios y otras tantas cosas para reemplazar a muchos profesores por profesores robots, así que también se desplaza, Eduardo, eso. Bueno, en los malls, acá también hay unos dispositivos más o menos parecidos también de telepresencia. Para aquellos que vieron la película Blade Runner, la segunda versión, habrán notado, no voy a contar ni un spoiler, que el protagonista tiene un asistente que más que su asistente. Por eso quiero preguntar, ¿podría llegar a ser que en algún minuto las parejas podrían ser reemplazadas por cyborgs, hologramas o asistentes ultra calificados para todo tipo de momentos, Dr. Fein? Eso es una realidad hoy día, Eduardo. Ya existen, por ejemplo, robots de compañías para mujeres, como los que estamos viendo acá. No solamente tienen... Mira, se les incorpora el carácter. ¿Qué carácter quieres que tenga tu robot de compañía? Sino que también la personalidad, la voz que quieres que tengas, si quieres que tenga la voz de Brad Pitt, bueno, la tendrá. En el caso de las mujeres, o sea, en el caso de los robots de compañía para mujeres, el miembro lo tiene en biónico y funciona mejor que los dispositivos digamos de satisfacción personal. ¡Gracias!